Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, Pastores con Olor Ovejas, un programa interesantísimo que hemos preparado para todos ustedes en este día de hoy. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también estamos viviendo una semana muy, pero muy especial, la semana en que celebramos varios aniversarios, entre ellos el 44 aniversario de la ordenación de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria Costa. De manera que tenemos mucho contenido, muchas actividades para todos ustedes. Muchísimas gracias por tu cinto. Gracias, gracias por estar en sintonía con este espacio Pastores con Olor Ovejas. Y hoy en este día encuentro acompañado de dos diáconos que trabajan sobre todo en esta plataforma de Televida, el canal de la familia. Estoy hablando del diácono Rafael Martínez, diácono ¿cómo te está? Muy bien, gracias al Señor. Cuanto me alegra. Bien, bien, bien. Nos hemos encontrado aquí. Gracias. Y el diácono Julián Agüero. ¿Cómo te está, diácono? Muy bien, gracias a Dios, padre. Muy contento de estar aquí compartiendo en este programa Pastores con Olor Ovejas. Claro que sí, claro que sí, qué bueno saber que ustedes están aquí. También nuestros pastores están metidos en todas esas capillas, parroquias, también sectores, diferentes reuniones. Tenemos unos pastores realmente cercanos también con Olor Ovejas, siempre trabajando en medio de esta situación e incluso metidos en esas capillas, a veces con un calorazo. Pero nada, todo por el Evangelio, todo por el Evangelio. Y nada, vamos a comenzar haciendo como siempre hacemos, meditar la palabra de Dios, reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Adelante, Martínez. Bueno, el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, en su capítulo 14, versículo del 25 al 33. Dice, En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su madre, y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que ataca con veinte mil? ¿Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz? Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, profundo y fuerte evangelio que nos concede hoy la iglesia para esta semana, donde el que no pospone, padre, madre, hermano y todos sus familiares, no puede ser discípulo mío. De verdad que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Y no es tan fácil porque uno tiende, a veces, el ser humano tiende a meter como centro otras cosas, meter como centro una propiedad, meter como centro, qué sé yo, una mansión, una casa, meter como centro también una persona, los afectos. Pero el Señor quiere el centro, ¿viene? Y hay que posponer todo, por eso, no, Señor, déjame ir a visitar. Y al final dice el Señor, deja que los muertos entierren a su muerte. Tú ven y sígueme. Porque ¿quién te ha dado la vida? Dios. ¿Quién te ha dado la familia? Dios. ¿Quién te ha dado los hijos? Dios. ¿Quién te ha dado a ti mismo? Dios. Por eso es importante, de este Dios lo tengo todo, el Señor lo invade todo, el Señor lo da todo. Por eso, uno vive eternamente en deuda con el Señor. Ha sido tan generoso con uno y uno no puede corresponder. ¿Y cómo? ¿Y cómo va a corresponder con el Señor? ¿Verdad, Iacuil? Bueno, con tanto amor que Él se ha entregado por nosotros. Y por eso es que Él es tan exigente. Él dice que el que no es capaz de dejar su padre y su madre, y no es que no lo amen, es que lo tengan a Él en primer lugar para el seguimiento de su misión, para el seguimiento de su misión. Era como usted decía al principio del programa, que los pastores, muchos pastores, trabajadores, que viven metidos en su capilla con mucho calor y como quiera están ahí, porque están al servicio realmente, están entregados y decididos. Pastores con color oveja. Exactamente. Entonces, así hay que ser. Claro que sí. Ya con abuelos, ¿qué usted dice de este manera? En esta lectura Jesús nos ha dejado una catequesis, muy rica, porque nos ayuda a seguir de una manera concreta a Jesús, para que no tengamos excusas. Jesús nos dice aquí que carguemos con nuestra cruz. Si vamos a construir, que sepamos que los materiales que vamos a utilizar para ellos, para que podamos tener una buena construcción, tenemos que edificar en las rocas que es Jesús. Y esto, pues sencillamente, el cargar con la cruz es de abandonar todas las cosas que son de pecado, las cosas que nos apartan de Jesús. Cargar verdaderamente una cruz es cargarla apartándose de la idolatría, apartándose de los malos deseos, apartándose, no es cargar una cruz de madera y ya, como se hace en los viacruces, no. Es cargar en nuestro interior todos los valores que Jesús nos pide, para que podamos tener un encuentro verdaderamente con Jesús, un encuentro verdadero con Jesús. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Oye, es una frase, como decía el diácono Julián Agüero, que es una frase fuerte, ¿por qué? Porque en el mundo hay muchas cruces, no es como dice, es como dice el diácono, que no es una cruz de madera. Cada quien tiene su cruz, el sufrimiento, el dolor, el luto, a veces quiere ser artista y no tiene el don, canta malísimo. A veces también quiere ser una persona con muchos talentos y no lo tiene. Entonces, a veces quiere ser todo un modelo y, qué sé yo, tiene alguna deformación. Entonces, cada quien tiene su cruz. Cada quien tiene que tomar su cruz, hacer la suya, para que pueda seguir al Señor. Y esa cruz queda transformada, queda iluminada, queda gloriosa la cruz del Señor. Por eso es importante, el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Me siga con las situaciones, muchas veces con el sacrificio, muchas veces también con la precariedad que puede tener, como San Pablo. De manera que el que quiera seguir a Cristo tiene que contar con eso, con las pruebas, con los momentos también buenos, y también los momentos difíciles que también aparecen. Entonces, es importante que tú calcules tus gastos. Porque hay personas que entran muy alegremente y en la primera prueba, en la primera situación, tú lo ves buscando. Incluso, ahora hay mucha gente que incluso quiere meterse a otro sitio, a denominaciones, y donde quiera que ven alguna situación de dinero, de ganancia, quieren, oye, pero toma tu cruz. Y sigue al Señor, no abandone la cruz, no abandone que esa es la cruz que te va a dar también salvación. Y viendo también al final, hay que calcular los gastos. Si tú ves que viene un ejército mucho más grande que tú, con una artillería más preparada, entonces manda un emisario, manda a hacer un acuerdo de paz, no vaya a suceder que arremeta contra ti, y entonces pierda la batalla y pierda ahí la vida. Por eso, tiene que ser astuto y también saber calcular los gastos. Si no sabe calcular los gastos, entonces eso se manifiesta en situaciones de pérdida. Pero también hasta los negocios. Si hay gente que pone un negocio y al poco tiempo, ay Dios mío, mira que quebró. Ah, pero fue que lo pusiste donde no pasa la gente. ¿Entiendes? Donde no hay gente. Y entonces, ¿quién te va a comprar? Por eso es importante calcular los gastos. Así mismo es. Jesús es categórico cuando dice, el que no calgue con su cruz no puede ser digno de mí, no puede seguirme. Entonces, nosotros, y yo lo pongo de una manera sencilla, principalmente para yo poder ejercer y seguir el camino que Jesús me permitió tener, tuve que tener la aprobación de mi esposa. Mi esposa no es una cruz permanente, pero a veces se pone pesada. Pero el Señor dice que yo tengo que cargar con ella para seguirle. Claro, diácono. Suavice un poco. Esa doña Verde, pastores. Bueno. Sí, entonces. Sí, a ver, sí, a ver. Arreglo. No, pero va bien, porque a veces la cruz es el marido, a veces la cruz es la esposa, a veces la cruz son los hijos, a veces la cruz son la fisionomía. Tú no creas que muchas personas quieren cambiarse de todo, ponerse de aquí a trapa, ampliar adelante, y un conjunto de, pues no voy a seguir explicando, mejor explica usted de aquí. Pues sí, entonces, esas son las cosas que el Señor dice que nosotros tenemos que tener para poderlo seguir. Tenemos que cargar con la cruz, tenemos que cargar con la cruz, tenemos que ir acotejándola en el camino para poder realmente llegar. Por eso Él dice que el que no deja a su padre, a su madre, no puede ser digno de Él. Pero no es que debemos de dejarla de manera física, no, no. Es que tenemos que ponerle atención más a Él. Él tiene que ser el centro. Y si Él es el centro, nosotros podemos llegar y caminar, y por donde quiera nosotros vamos a encontrar fluidez. Si Jesús está en medio de nosotros. Claro que sí, con este mensaje del diácono y con esta frase. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con su programa, Pastores con Olor. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con su programa. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí disfrutando de tu programa, Pastores con Olor a Ovejas. Ahora vamos a pasar un momento muy especial. Ustedes saben que nuestro arzobispo celebró su 44 aniversario en la Catedral Primara de América. Desde ahí, entonces, vamos a unirnos, sobre todo con esta reflexión, desde la celebración del aniversario de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. Adelante, señor director. En esta actitud de agradecimiento, de gratitud por la presencia de todos ustedes aquí, hasta el hermano Pedro, que bueno, está de fotógrafo. El coro, gracias por venir, que bueno. Y todos los demás, es sencillamente un agradecimiento a Dios por el don del sacerdocio. Cuando a uno le hacen un regalo valioso, pues uno está muy agradecido y no encuentra palabras, no encuentra forma de expresar ese agradecimiento. Pues es lo que he hecho y cada vez, cada aniversario de la ordenación sacerdotal, pues siempre pienso en esto, en la gratitud por este don maravilloso que el Señor me ha regalado. El día de mi ordenación sacerdotal, al final yo tuve unas palabras y dije de que si yo tuviera que hacer un credo, lo haría diciendo, creo en el sacerdocio de Jesucristo. Y creo que Jesucristo sacerdote me hace partícipe de su sacerdocio. Resumiendo el credo que yo pronuncié ese día, es lo que he tratado de vivir durante todos estos años. Una fe firme, una fe firme, una convicción de ese sacerdocio de Jesucristo y que Él por su infinita misericordia me hace partícipe de su sacerdocio. Es lo que celebro cada día en la Eucaristía, lo que celebramos. Somos sacerdotes por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Participamos de su sacerdocio inmerecidamente. La oración que hemos tenido, la oración colecta, nos habla de ese don que por la misericordia de Dios participamos. Y nos dice de ese sacerdocio y nos habla de él. El para qué es ese sacerdocio. El para qué es para el servicio al pueblo de Dios. Para el servicio al pueblo de Dios. Por eso a nosotros se nos llama ministro. Somos ministro. ¿Ministro de quién? Ministro de Dios, ministro del Señor. Ministros. Y según San Pablo, en la carta de hoy, en la primera lectura, somos administradores. Ministros es de administrar. Somos ministros porque administramos los misterios de Dios. Pablo habla muy claro. ¿Qué se le pide al administrador, al ministro? ¿Qué se le pide? Que sea fiel. Que sea fiel. Si alguien descubre que una empresa, que un ministro no es fiel, pues tiene que sacarlo inmediatamente. Lo saca de una vez. Entonces, a nosotros, nosotros tenemos esa tarea de administrar los bienes de Dios. A nosotros también se nos pide esa fidelidad a eso que somos y a eso que hacemos. Tenemos dos cosas importantes. Lo que somos, sacerdotes, ministros del Señor por la misericordia de Dios, partícipe del sacerdocio de Jesucristo, esos somos. Y a nosotros nos toca la administración de los misterios de Dios. Tarea, tarea que debemos cumplir con fidelidad, con fidelidad. Por eso es muy importante lo que nos dice San Pablo en esta lectura. La fidelidad en la administración de los santos misterios. La fidelidad en la misericordia de Dios, el sacerdote, el sacerdote Jesús. Cada uno de nosotros, como ministros, debemos poner la mirada en Jesús, el esposo o el novio. El esposo que es nuestro Señor, el que nos ha llamado a nosotros, el que nos ha integrado a su iglesia y el que nos hace partícipe de esta vida, el esposo. El ayuno, dice Jesús, ayunar o hacer obras, eso es algo circunstancial, es algo que no es tan importante como el estar con la mirada puesta en él. Por eso dice, cuando se lleven al novio, ayunarán. Pero mientras tanto, mientras está el novio, nadie tiene que hacer ayuno, nadie tiene que hacer duelo. Mientras está el novio, mientras está el novio, porque la vida, el sentido de la vida es Jesús y el sentido del sacerdocio es Jesús. No podemos estar con la mente o la mirada puesta en otras cosas, en cosas accidentales. Más, nuestra vida como sacerdote debe estar puesta en Jesús, que nos ha hecho partícipe de su sacerdocio. Ahí está el sentido de nuestra vida y el sentido de nuestro ministerio, el sentido de nuestra fidelidad, puesto los ojos, la mirada, la mente y el corazón en Jesús, el Esposo que nos ha llamado. Y por eso damos infinitamente gracias al Señor. Les agradezco nuevamente que hayan venido, que estén aquí y que participen de esta celebración de acción de gracias por el sacerdocio. No solamente por el sacerdocio mío y por estos 44 años, por el sacerdocio de todos, de todos los ministros, sacerdotes, obispos, por el sacerdocio de los diáconos, por el sacerdocio de los laicos. Los laicos también tienen su sacerdocio. Y en el bautismo se le ha dicho que son sacerdotes también, sacerdocio común de los fieles. Pues demos gracias a Dios por el sacerdocio que nos viene del Señor, que es un regalo grande. Y por tanto, si es tan grande ese regalo, pues grande debe ser nuestra acción de gracias. Hermosa reflexión de Monseñor en este aniversario, 44 aniversario, de ordenación presbiteral de Monseñor Francisco Soria Acosta, al sobispo metropolitano de Santo Domingo. Y el día 10 de septiembre vamos a estar celebrando el sexto aniversario de la toma de posesión de Monseñor Francisco Soria en esta arquidiocese de Santo Domingo. También felicitar a los demás obispos auxiliares que han estado en diferente aniversario de ordenación y también de toma de posesión. De verdad que el Señor nos concede gracia tras gracia a nuestra arquidiócese, a nuestra iglesia aquí en Santo Domingo y al país completo, porque somos una iglesia bendecida. Qué bueno ser católico, qué bueno realmente tener la iglesia como madre, con tantas actividades y tantas celebraciones hermosas. También hemos tenido un conjunto de actividades en los últimos días, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Hemos celebrado aniversario. Sí. Ustedes estaban diácono, ¿no ustedes estaban? Claro, sí. Claro. Celebramos el 27 aniversario de nuestro canal 41, canal de la familia Televida. Un aplauso, Televida. Un aplauso. Oye, qué bien. Ese día fue donde nosotros instituimos lo que fue la primera cena tropical de nuestro canal, que ya va a ser... Todavía me hace falta la piña colada. No se preocupe que viene por ahí. Vamos a ver con su piña colada. Si pudiéramos celebrarlo dos veces. Pero eso fue un encuentro fenomenal, muy bello, muy bello, una participación bellísima con muchos de los colaboradores del canal de la familia, del canal Televida. Ahí sí, mira, agradecemos a cada uno de aquellos que apoyaron, las instituciones, también los empresarios, también el monseñor Francisco Soria, que estuvo ahí presidiendo esa hermosa cena tropical, monseñor Benito Ángeles, también a cada uno de los senadores que había los diputados, gracias también a la Armada Dominicana, antes era Marina de Guerra, porque ya se suena muy... Armada Dominicana, gracias a cada uno de los oficiales, también a los reclutas que también que agradece a todos, gracias de corazón por permitir esa hermosa cena tropical. Usted estaba de amor. Oh padre, había una orquesta ahí que sonó bonito. No solamente, yo lo vi a usted como ahí dando sus pasitos, diácono. Oh claro, yo lo disfruté a plenitud, porque la orquesta era muy buena y la música era muy contagiosa. Ay sí, saludo también a su esposa que estuvo ahí bailando. Claro, claro. ¿Y qué más te hemos tenido? ¿Fue una sola actividad que tuvo Televida para celebrar? No, no, nosotros tuvimos varias actividades, entre ellas también tuvimos la actividad del sábado pasado. Ah, voluntariado. El voluntariado. El retiro. Sí, donde vinieron una gran cantidad también de las personas que siempre están con nosotros colaborando, donde se dio un tema muy bueno. Ah, sí, la solidaridad. Sí, solidaridad, lo que es la solidaridad y eso es lo que están practicando. Por cierto, diácono, yo tengo que agradecer a tantas personas que se identifican con Televida, tienen, que apoyan, que oran por Televida, pero también participan en las actividades de Televida, pero también colaboran con Televida. Tienen, qué bueno cuando uno ve a una persona que realmente participa, colabora, a uno le da mucho gusto y toda esa gente que continuamente están pendientes de Televida y que no solamente porque una cosa es decir, sí, yo no quiero los medios o uno quiere la iglesia, pero qué bueno cuando tú la quieres y la manifiestas realmente con tu presencia, con tu colaboración, con tu oración, gracias de corazón a aquellos que participaron y también se está formando un voluntariado que tú puedas ser parte de ese voluntariado. Decía la que daba el tema, ofrece tu tiempo, ofrece tus dones, ofrece también todos tus talentos al servicio de la evangelización. Si quieres formar parte de este voluntariado, nada más tiene que venir el último sábado de cada mes a las nueve de la mañana, aquí a Televida, a su estudio de Televida y ya ahí te anotan y está formando parte de ese voluntariado. ¿Y para qué, Pablo? O para hacer diferentes actividades. Por ahí tenemos grandes retiros, por ahí tenemos también actividades de evangelización, por ahí tenemos también actividades que tenemos que apoyar, peregrinación, etcétera, etcétera. De manera que invitamos a todos a apoyar el voluntariado. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo, podría decir, Padre, que también se inició con una adoración al Santísimo, donde toda la gente tuvo la oportunidad de tener un Jesús cercano, tanto los que estaban en el estudio como los que estaban en la pantalla, viendo a un Jesús, pidiendo a un Señor que le ayudara a cargar sus cargas, a poder salir de sus situaciones. Jesús sanando, liberando, tocando personas. Y eso es algo que Televida estaba comunicándole a través de esa evangelización maravillosa para que pueda llegar al corazón de la gente y mover el corazón de la gente, sintonizarse para dejar entrar a un Jesús vivo a su corazón. Amén. Y también hay que decir que la celebración del 27 aniversario, no, este 27 aniversario fue demasiado celebrado. También el arzobispo estuvo presidiendo la Eucaristía de Acción de Gracia en la parroquia de San Antonio de Padua. Y ahí también después de eso hemos tenido un almuerzo con los diferentes, los herentes, aquellos del personal más cercano. ¿Por qué? Porque ya como habíamos tenido otra actividad, participaron solamente aquellos de la parte administrativa. Gracias de corazón al arzobispo por ese apoyo contundente. No solamente la cena estuvo, sino también en la celebración de Acción de Gracia. Gracias también a los obispos auxiliares, que todos apoyan este canal, Televida, y también gracias a todos ustedes que están ahí, siempre pendientes. Yo cuento con ustedes, el Señor cuenta con ustedes, porque este canal, Televida, es el canal de todos. La Televida te acompaña en su programación. Tenemos, por cierto, habíamos visto varios logros. ¿Cuáles? Oye, tenemos ya 41 programas. A veces producir un programa da lucha, como me dijo una productora aquí. Padre, yo me paso la semana entera para producir esa hora. Ahora, eso es uno. Y cuando son 41 programas, imagínate tú. Ven, entra al Play para que hablemos. Entonces, también, gracias a Dios, hemos avanzado también con la estructura. Hemos permeabilizado todo el techo. Gracias a Dios, eso está, porque había unas filtraciones. ¿Y para qué? Para que en estos estudios no caiga ni una gotita de agua. Se nos dañan los equipos. También hemos comprado un conjunto de equipos nuevos en este año. Y una gran cantidad de transmisiones que hemos hecho. La última ha sido, la última transmisión ha sido la clausura de la coronación de la Virgen de la Altagracia en su centenario. El año jubilar, 24 horas de transmisión en vivo. Desde que salió la Virgen allá en Igüey hasta que regresó hemos estado transmitiendo. También hemos pintado por aquí. Ojalá que usted pueda pasar por este canal Televida que estamos pintando y organizando. Nos estamos preparando para Navidad. Nos estamos preparando para tener una producción 1A. Hace falta que, hace falta tener este edificio 1A, porque de eso también depende la evangelización. Ya tenemos, y con eso termino, tecnología de punto. Ahí sí. Tiene. Todas esas cámaras son 1A. H, 4K. No, 4K. 4K. Y HD, claro que está. Ya tenemos, por cierto, el canal ya es HD. ¿Verdad que sí? Correcto. Eso fue el año pasado. Y gracias a Dios, estamos transmitiendo, hay definición, todo bien claro. Si no se ve claro, es porque el cable tiene que mejorarlo. No, no, no. El cable. Entonces, y otra cosa, si el cable que tú pones no tiene Televida, mándalo a retirar, por favor. No, no, no tome ningún cable que no tenga Televida. Claro. Lo primero que tú preguntas, si va a poner cable, o el telecable, como le llaman, es si se ve Televida. Si no se ve Televida, mira, al favor, retíralo. No lo dejes que lo pongan en tu casa. Busca un telecable que tenga el canal de la familia, por favor. Entonces, tecnología de punta, estructura, ya gracias a Dios, buena, bonita y sólida. Y tenemos también un personal de primera. ¿Qué más nos falta? Oh, no. La permeabilización, que ese es el telemaratón. Ese es el que viene. El telemaratón en octubre. Vamos a poner también los paneles solares. Digo, la permeabilización ya lo tenemos. Los paneles solares, que lo vamos a poner el próximo en octubre con el telemaratón. Esa luz está llegando muy cara. Es bastante cara, Padre. Pero con esos paneles solares, vamos a lograr eso en el telemaratón. Bueno, pues nada, le damos la bendición a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía y que Dios les proteja y les guarde siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.